El abanico Y mientras tanto en una habitación Ya moribunda llena de dolor En su lecho aún quiere vivir Y sus padres no saben qué decir Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar al enfermo Solo una oración Cierra sus ojos en su aflicción Ya se ha olvidado que tiene dolor Cambió su rostro y se llenó de paz Mira y sonríe y se pone a llorar Y mientras tanto en otra habitación Sus padres ríen de consolación Hay una esperanza para ti Un milagro puedes recibir Tan solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede llenarte de vida Una oración abre las puertas de los cielos Una oración puede curar al enfermo Solo una oración Solo una oración puede curar tus heridas Solo una oración puede curar tus heridas Una oración puede curar tus heridas Solo una oración Solo una oración Solo una oración